Para el municipio lo que viene haciendo son tres cosas. La primera que tiene que ver con la detección del mosquito y la detección del mosquito portador de dengue. Para eso se pusieron 150 o vitrampas o larvitrampas en todo el distrito, en toda la extensión del distrito. Se va haciendo seguimiento semana a semana. Además tiene un monitoreo que hace la Fundación Mundo Mejor, que tiene la experiencia de haber llevado adelante el proceso de escudamiento en el norte argentino, en la zona de Clorinda. En paralelo estamos consultando a quienes entendemos son los mejores, tanto a nivel nacional, como es el doctor Seijo del Hospital Muñiz, así como también a nivel internacional. Por eso trajimos a quien es el consultor de la Organización Panamericana de la Salud en este tema, como es el doctor Bisset, que es un médico cubano. En paralelo estamos trabajando en un proceso de integración y escudamiento con el municipio de Colonia, porque es un tema regional, más allá de que obviamente para nosotros es importante decirle a la gente que tenga en cuenta que se trata de un mosquito que no se multiplica ni contagia en el delta, ni en arroyos, ni en zanjas, sino más bien en situaciones más domésticas. La única forma que hay de mantener un control efectivo de la patología es teniendo niveles de población de edes y muy bajos, cercanos a cero. Para ello creo que las jornadas que se comienzan a desarrollar hoy son muy interesantes y muy inteligentes. ¿Por qué? Porque preparan a la ciudadanía, preparan a los especialistas y a toda la coordinación intersectorial, además de la comunidad, para poder hacer una prevención efectiva de las poblaciones de edes y edictes, que en definitiva es el principal y único transmisor de esta patología. Lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de que los enfermos que tengan dengue se minimice el impacto en los enfermos. Y esto es muy importante, insistir que el primer nivel de atención es donde se van a ver los pacientes, que allí depende mucho de que ese primer nivel de atención en el primer trato que tenga con el paciente lo alerte a él sobre los signos de alarma para el dengue grave. Es muy importante tomar abundantes líquidos y no automedicarse, porque la automedicación puede ser tan peligrosa como la enfermedad. Necesitamos el apoyo, tal cual ocurre en el Tigre, en territorio de los intendentes, porque de lo contrario la lucha va a ser nada más que un planteo estratégico, pero nunca táctico. El plan municipal es ambicioso, porque tendemos a fortalecer el sistema de salud, pero que sea un único sistema de salud. Trabajamos no solamente con el ámbito público, sino también con el ámbito privado. Esto es el inicio. Está muy bien que hayamos arrancado con lo que es detección, con difusión. Ahora tenemos que hacer seguimiento, porque lo más importante no es que todos sepan cómo evitamos el dengue, sino que cuando termine la temporada estival, cuando termine el verano, podamos decir que hicimos lo posible para evitar no solamente contagios, sino también muerte en nuestro distrito de Tigre. Es responsabilidad de todos nosotros, es nuestra tarea, es nuestro trabajo, y tenemos que asumirlo de esta manera. Así que muchísimas gracias y bienvenido a Tigre. Aplausos.